«Dr. Metting, Dylana, ¿por qué no ir al extranjero ahora entiendo, amor?» dijo. El señor Metting se preguntó cómo se conocieron, Varane dijo que se conocieron en la granja de caballos. Metting le mostró a Dylana algo por teléfono, Varane, que estaba afuera, dijo, lo que pasó y lo que sucedió, Varane sostenía la mano y la cintura de Dylana gracias a los celos, Derya le dijo a Dylana, Metting Bale era una buena persona, el propósito de Derya era claro y Dylana sabía este propósito, estamos en las secciones entre Varane y Dylana, Varane continuó loco de los celos, Varane finalmente tuvo al otro médico, Varane tenía una pistola, Varane era un asesino? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo, gracias por ver.